Gigi Ávila habló mucho disparate en mucho tiempo. Sí, pero él habló mucho disparate. No, 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 pero la pregunta no es si habló disparate. Gigi Ávila está malo. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte que Gigi Ávila, que Gigi Ávila he visto. Ahora, ahora, ahora. Gigi Ávila dijo que se iba... Lo que sí el movimiento potérico debe de limpiar, porque ya tienen esa imagen. Debes de consultar a Dios. Tienen la imagen de ser personas manipuladoras y necesitan cambiar eso. Demasiado manipuladoras. Tienen la imagen de ser personas muy interesadas por el dinero. Necesitan cambiar. Convirtiéndolo en vino. Habemos personas que sí creemos que... ¿Qué es lo que ha contaminado el reino de los cielos? ¿Qué es lo que ha llevado a eso? Oye, ¿qué es lo que ha llevado a eso? Que pastores, como en el caso tuyo, invitan a la angelita de San Francisco y cuando le invitan le dicen un Dios le bendiga. Yo te uso el gaso. ¡Ah, sí! Y no le das ni medio peso. Si usted es predicador, usted tiene que venir con la unción del santo. ¿Y el qué va a venir? ¿En una nube por la hora? ¡Señor le suple! ¿Va a venir la nube de Goku? Sí. Vámonos a la cámara mía. Vámonos a la cámara mía. Todo predicador que tiene precio se está dejando usar del diablo. No lo llevan a su iglesia, señores. El evangelio es gratis. Ahora, usted tiene que honrar al que viene. Pero no por pacto. Dice cuánto es que él cobra. ¿Qué tengo que darle? Porque ya hay entonces... ¡Hay un negocio! No, no, no. Es el extremo. El libro no. Ellos no malinterpretan. Es una denominación. Es una denominación. Es una denominación del islam. Claro. Igual que los rabacucos. Exactamente. Los rabacucos quieren matar gente. Y son cristianos. Estamos grabando. Estamos grabando. Si lo desparan, créanme. Jailo explicó lo que te da. Más simétricidad. Estamos grabando. Estamos grabando. Excelente. Vamos bien. Esto es... ¡Dejen el relajo! Cuidado, si te equivocas, ¿viste? Yo pensé que te iba a decir... ¡Es que hay lirado! ¡Es que es picante, pero edificante! Haciéndolo como el cielo lo hace. Ya lo hice. ¡Venga, hay picante, pero edificante! Señores, sigan a Feli aquí en el picante, pero edificante. Que no entiendo qué es lo que le está pasando. Que no, como que... Es que tú no me has respondido un mensaje que te he mandado. Ah, tú lo viste. Eso es todo porque hay un viaje de video ahí guardado. No, vamos, vamos a hablar. A la 12, señor. Entonces, tenemos un tema hoy muy bueno. Porque en el panel tenemos... Todos en algún momento hemos tenido relación con el cristianismo. En algún momento. Digo esto por el caso de nuestro hermano, el ex Rabacucu, que no sabemos lo que es. Si es mazón o judío. Porque él era mazón. Supuestamente él era mazón. No sabemos lo que es. Tengo fotos de que él... Que tuvo una iglesia judía, ¿no era? Él era judío mesiánico también. Ok, ok. De verdad, hay fotos con su kipá y todo su jodienda también. El tipo es profundo. Pero la mayoría de nosotros somos cristianos. La mayoría de los que estamos aquí reconocemos el cristianismo, practicamos el cristianismo como religión. La pregunta de este video es... ¿El cristianismo tiene la verdad absoluta? Y de tenerla, es posible de que otras religiones tengan también la verdad absoluta. ¿O puede estar equivocado el cristiano? O puede estar equivocado el cristiano. Es una posibilidad. Para introducir este tema tenemos que entenderlo primero. El cristianismo, el cristianismo más grande y más popular, se basa en la ideología ortodoxa. La palabra ortodoxia significa rectitud, lo correcto, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa forma de pensar está arraigada en que el pensamiento antiguo es superior al del presente de ahora. Es como que si la verdad real estuvo en la antigüedad, en el principio, y lo que ha ido en el tiempo, el tiempo lo que ha hecho es diluir esa verdad y distorsionarla. Entonces, el ortodoxo siempre trata de volver a su principio porque ahí está, él entiende que ahí está la verdad. Dice Archie Sproul, en su libro Todos somos teólogos, dice él que quién es él para cuestionar mentes más grandes que la de él. Él es ortodoxo y él dice, ¿quién soy yo para cuestionar mentes más grandes que la mía? Él entiende que... ¿Cómo se llama? ¿El de Ciudad de Dios? ¿Cómo se llama? Agustín. San Agustín era más brillante que él, Clemente era más brillante que él. O sea, todas esas personas, Jerónimo, todos esos pensadores que crearon la ortodoxia cristiana eran superiores, eran mentes superiores a él. Entonces, la lógica viaja en torno a cómo volvemos a esa ortodoxia. Eso es lo que busca el ortodoxo. Dentro de ese pensamiento se entiende que el cristianismo es la verdad. Pero, ¿de qué forma? De forma filosófica. Es la verdad absoluta. O sea, todo lo otro es mentira. Relativismo es mentira. Pluralismo es mentira. El pragmatismo, toda otra filosofía que no sea cristianismo, es mentira. Y el cristianismo es la verdad. Dentro de ese parámetro necesitamos entender, ver, porque dentro de esa verdad, entonces, ¿qué sucede? Que esa verdad aparentemente se ha fraccionado. Porque dentro del cristianismo no existe ninguna religión que tenga más denominaciones que la cristiana. Y cada quien entiende que tiene parte de esa verdad absoluta. Comenzamos con el pastor Elvis. Ay, mi padre. ¿Usted cree que el cristianismo tiene la verdad absoluta? Pero antes de, me gustaría que usted me diera su definición de verdad. ¿Cómo usted define la verdad? ¿Qué usted entiende que es la verdad? Fíjate, lo primero es, y soy cristiano, para que no me vayan sin lo comentar. Creo en Cristo, creo en Jesús, creo en Dios Todopoderoso. Y el Padre elijo y el Espíritu Santo. Y claro, que es un solo. El creado apostólico dice eso. Lo que yo no creo. Yo creo que son tres diferentes. Pero eso soy yo. Es un solo. Yo creo que son tres. Y creo que el Espíritu Santo es mujer también. Yo pienso, yo pienso que. ¿No es consolador? Yo pienso que el consolador tiene que ser mujer. Porque ¿quién es que consuela al hijo? No, pero no está lejos de la verdad. Yo pensé que te había dejado la droga hace 15 años. No, no, no. Pero espérate, él no está lejos de la verdad con decir que el Espíritu Santo sea. Tú sabes que en aquellos tiempos había un machismo fuertísimo. Y todo lo que se coincidiera como mujer era. La mujer no tenía voz ni voto para nada. Es un punto. ¿Existe la posibilidad de que sea mujer? Ese es uno de los puntos para creer que pudieron haber puesto machismo. La Biblia no la enseñó, pero es un punto. Puede ser que la concesión humana. Yo creo que sería un poquito anacrónico llamarlo machismo. Porque hay que ser el mundo. Bueno, sí. ¿Me entiendes? Es cierto, era el mundo, pero es machismo. Ahora es machismo. No deja de ser opresión para la mujer. Es cierto, claro. Pero que como quiera, yo te digo una cosa. ¿Qué de malo tiene que nosotros percibamos al Espíritu Santo como una mujer? O sea, ¿cuál es la afrenta que le hace eso a Dios? Que él sea la parte femenina de Dios. O Dios no puede tener una parte femenina. Exactamente. Dios puede tener una parte femenina porque él hizo a las mujeres también. Entonces, ¿por qué sentir como vergüenza cuando decimos el Espíritu Santo a una mujer? Es que en el reino de los cielos no existen los géneros. Exactamente. No, pero en el reino de los cielos sí existen los géneros. ¿Cuál? ¿Dice que seríamos como ángeles? En el libro de Nook. No, pero decir eso es un argumento sólido para las ideas progresistas que dicen que el género no existe. Exacto. Así que, por lo tanto, si usted es alto, percibe un caballo y aunque sea un caballo. Exacto. Te percibe un salami y tú eres un salami. Ah, pues ya no te vas a decir. Mira, Dios se supone que Dios en su creación puso de manifiesto la parte masculina y la parte femenina. No, pero yo quiero, yo, Feli. En lo terrenal. Feli Peña, una pregunta. Él está hablando de lo espiritual. Feli Peña, una pregunta. Se supone que él está hablando de lo espiritual. Feli Peña. Si no existe la mujer en lo terrenal. Es que el Espíritu Santo se manifiesta en lo terrenal. Feli Peña, una pregunta. Es celestial. Feli Peña, una pregunta. Los ángeles que vinieron a tener relaciones con mujeres en aquellos tiempos, ¿qué eran ellos? ¿Eran asesuales o qué? Eran... Y lo que le enseñaron brujería también en los tiempos de cuando... Usaban otro cuerpo, mío. Ah, usaban otro cuerpo. Pero usaban cuerpo. No, pero escúchame, espérate. Hay una teoría. Los ángeles son masculinos en su concepción porque... No, no, no. Ah, pero ya tú le estás en dos géneros y son masculinos. Sí, pero escúchame. Si tú dices que un ángel asexual es asexual. Tenemos que tener la teoría. Hay una teoría que dice que no fueron ángeles los que tuvieron con los hombres. Que fueron hombres descendientes de Caín y descendientes de Zed. Que se le llamaban a los descendientes de Zed. Se le llamaban hijo de Dios. Y a los descendientes de Caín, hijo de los hombres. Uno por ser hijo del pecado. Los ángeles son asexuales. Pero los ángeles... Es que no hay manera de que un ángel... Bueno, si te digo que no hay manera de que un ángel... ¿Qué le dijo Cristo a los seduceos? No, no, no. Pero puedo... Cuando le preguntó de la mujer y los sientes maridos. Para no dejar ir ese tema porque ese tema me encanta. Puedo dar un texto sobre ese tema. Mira, dice aquí, Judas 6. Dice... Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Sigo hablando. Como Sodoma y Gomorra y las otras ciudades vecinas. La cual es de la misma manera que aquellos, los ángeles. Contesto el sujeto de la oración. Dice, habiendo fornicado e ido en vicio en contra de naturaleza. Fueron puestas bajo ejemplo. Ahí está hablando de que los ángeles se fueron en juicio. Se fueron en un vicio contra su naturaleza. Y al igual que Sodoma y Gomorra, fornicaron. Por lo menos dice el texto. Ahora, que se entienda de manera distinta a otra cosa. Pero el texto lo entiende así. Léete el texto ahí mismo de Jesús con los seduceos. A ver lo que dice. Contribuyendo un poquito, contribuyendo un poquito con lo que él dice. Dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado la humanidad. Y le dolió a Dios. Se arrepintió. Y le dolió a Dios en verdad en su corazón. No, porque Dios no tiene corazón. Al haber creado la humanidad para destruirlo. Porque entonces, si nos vamos a eso. Por eso es que van a existir hoy en día lo que son los ateos. Porque los ateos dicen que como un Dios que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento. Se vende como un Dios de odio. Como un Dios que quema ciudades. Que mata niños. Que quema pueblos. En el Nuevo Testamento se vende como un Dios de amor. Pero escúchame. En el Nuevo Testamento hay un Dios que es fuego consumidor. Perdón, perdón. Pausa, 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 pausa. Es la verdad. El cristianismo. No digas pausa. Es que es fácilmente uno de los temas. Te voy a pausar, de verdad. Hablamos después de los ángeles. Porque los ángeles. Esos ángeles que tú lees ahí. Los que están presos en prisiones que no guardaron su dignidad. No estoy hablando de una dignidad aquí en la tierra. Fue una dignidad con Dios y el diablo. Porque esos ángeles ni quisieron estar con Dios, ni quisieron estar con el diablo. Claro. Eso pasó también. Bújate el texto de los cristianismo y los saduceos cuando ellos le preguntan para que lo lea. Para ver eso. Por eso que son más malos que el mismo diablo, según Apocalipsis. Que van a soltar unos ángeles por un corto tiempo que ya tú sabes. Pero tan solo. Ok. Atención a los fanáticos. Si ustedes quieren que este mismo panel desglose ese tema de los ángeles, el sexo de los ángeles, el género, la jodienda. Nos dejan en los comentarios y me piden a Feli Aquino, al Patón Reynoso, a Feli Peña, a Aleix Ateo, a Aleix Rabacucu. Los sentamos y que desarrollen ahí. Seguimos con el tema de la verdad. Sí, nos vamos para allá. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para usted, ¿qué es su verdad? Bueno, yo creo que sean asesuales en los ángeles, pero seguimos con la verdad. ¿Lo vas a seguir? Ah, eso es batalla. Es para que la gente sepa, que ese tema lo podemos debatir, que avisen. Fíjense sobre la verdad. Yo pienso que la verdad... Dale, Francia. No, 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 hazlo así. No, prende el Espíritu Santo, hazlo. Ah, lo prende. Tú ves, el aire, el Espíritu Santo, el neuma... Yo vi una iglesia que cuando no había aire, el Espíritu Santo no fluía. No caía. Sí, no fluía. Y cuando había frío, llegaba con calor. Ah, pues esa es la rúa. Había una de las líderes de allá que siempre se sentaba abajo del aire, de que era la que más sentía siempre. Dios. No, y un varón cada vez que se le engrifaban a los pelos me decía, ay, el Espíritu de Dios, mira, 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 mira. Pero cuando ve un perro prieto también que se le paran los pelos, entonces, ¿cómo es que...? Cuando Licea le ganan las águilas y no es Dios. Te llena de Dios. ¿Era Aguilucho? Yo pienso... Ah, con razón. Ah, con razón. Yo sé, ya lo entendí, ya. Pero que tú eres Aguilucho. ¿Tú eres Aguilucho también? No, yo soy Liceí. Ah, pero tú eres Aguilucho, ¿verdad? Ve que aquí Rubén tiene que estar siempre en el panel. Siempre ahí tiene que haber un marica en el panel. Yo soy escogidito. Ah, ¿a usted le gusta...? Sí, Aguilucho es pájaro. Sí, Aguilucho es pájaro. Tú lo has dicho, como dijo el maestro. Tú lo has dicho. Francis, entre nosotros siempre hemos dudado de tu sexualidad. No quería decírtelo, pero... ¿Qué es la verdad? La verdad, la verdad absoluta solo será para la persona que piensa que tiene la verdad. Porque para mí... Dentro del pensamiento de todo eso cristiano, tú un relativista. Bueno, entonces lo seré. Pero yo pienso que mi verdad es absoluta solamente desde mi concepción. Es absoluta. Porque yo no te puedo obligar a ti a que tú creas lo que yo creo. O podría yo obligarte a eso. Entonces, partiendo... Los cristianos hacen eso. Partiendo de que yo creo que mi verdad es esa, para mí es absoluta. Pero no para los demás. Entonces, si yo creo que Cristo es mi verdad, yo tengo que tomarlo así. Para mí es mi verdad. Pero esa verdad no me puede llevar a mí a juzgar o a quitarle el derecho de que otro tenga su verdad. Predica tu verdad. Yo predico la mía, pero no obligo a que la gente crea que mi verdad es la única. Porque yo creí en esa verdad que se me planteó a mí. ¿Por qué obligarte a que tú creas en la verdad que se me planteó a mí? Si tú lo estás viendo, si vamos los dos para el mismo sitio. Porque tú estás buscando salvarte y yo también. Entonces, el camino que tú escojas para ver esa verdad tuya y el camino que yo escojo, si los dos nos van a dejar ahí en el mismo lugar. Para mí, gloria a Dios. Ok. ¿Entiende usted entonces que el cristianismo es la verdad? Sí, para mí sí. Ok. Continuamos aquí con el ortodoxo. Ay, ay, ay. Usted sí es el cristiano ortodoxo full, ¿verdad? Bueno, mira, para mí... Dentro de la definición de ortodoxia, ¿usted se identifica que yo di... Si tal vez dije algo erróneo, pero que yo di... ¿Usted se identifica con todo lo que yo dije? Sí. Ok, está bien. Mira un punto, por ejemplo. La verdad no puede ser relativa. Porque si la verdad fuese relativa y eso fuese una verdad, eso fuese absoluto. No sé si me entienden. No puede caer un círculo vicioso. O sea, si algo fuese relativo y fuese verdad, entonces es absoluto, porque es una verdad. Entonces no puede ser relativo. Con respeto al cristianismo y las otras religiones, no podemos tener cada quien su verdad. Porque dentro de las denominaciones del cristiano, ok, hay denominaciones. Pero cuando nos comparamos cristianismo y el islam, cristianismo, el hinduismo, cristianismo y el budismo, nos damos cuenta de que no todos podemos tener la verdad. Ejemplo, el budismo es una religión atea, sin Dios. Pero el cristianismo dice que Dios existe. Entonces, ahí entramos en una contradicción de que realmente no podemos tener los dos la verdad. O hay un Dios que existe o hay un Dios que no existe y tú te conectas con la naturaleza a través de la meditación, etcétera. Con respecto también al islam, son contradictorios ambos dioses. ¿Por qué? Y bueno, y ambos, vamos a decir así, profetas, o vamos a decirle a Mesías a los dos para que la gente lo entienda mejor. También son contradictorios. ¿Por qué? Porque Mahoma, tiempo antes de morirse, aquí yo tengo una cita, que él ordena tajantemente. Dice aquí, él emitió órdenes para atacar a los incrédulos y paganos y la orden era que debían ser asesinados hasta que se sometieran por completo o rindieran homenaje de su mano y se convirtieran al islam. Cristo no profesa ese tipo de creencia. Entonces, por una parte, yo sé que me van a decir, no, pero es una línea, el yihad es una línea y el otro, no, no, no. Eso no está en el islam como libro. Sí, 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 sí. Y él antes de morirse ordenó eso. Pero vamos a comparar el islam y la Biblia, si me dan un segundito. Entonces, vemos que los dos líderes religiosos se contraponen porque uno dice que si te dan un fuetazo en la mejilla, de la otra. Claro, no literal, en el sentido de que no tome venganza personal. Pero otro aquí te está diciendo que Cristo te dice que al que tú le prediques y no quieras recibirlo, sacúdate el polo de tu pie y dale para adelante. Este no, este te dice, mátalo, hasta que se someta. No se quiere someter, mátalo. Por eso la diferencia entre Israel y Palestina, fíjense cómo viven cada uno. Entonces, cuando nos vamos a la Biblia per se y al Dios que predica cada uno, ¿por qué es un contradictorio? Porque Alá es un Dios, se puede decir hasta cierto punto, intolerante y solamente ama a los que lo aman, diferente al cristianismo. Que Dios ama a todos, extiende su gracia sobre malos y buenos. Eso es mentira lo que tú estás diciendo. No, no, espera, espera, espera. Porque vamos a entrar en un subjetivismo. Hay una corriente, hay una corriente cristiana que piensa, o mejor dicho, una corriente que cree en Dios, ya ves, que piensa que Dios nada más vino para ese pueblo y que nada más quiere a los que le sirven. No, y no obstante lo que está diciendo el pastor, tú estás hablando de Alá, de que Alá nada más él quiera al que lo quieren, pero en el caso del Dios del cristianismo, el mismo Dios del cristianismo va por la misma línea. O sea, tú tienes que quererlo obligatoriamente y si tú no lo quieres tú estás condenado. Lo que es peor todavía. No, no, pero la diferencia, mira cuál es la diferencia. No hay libre el verdrío. No, 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 no. Mira cuál es la diferencia entre ambas cosas. Que el cristiano lo acomoda para ignorar la realidad. Exacto. Esa es la diferencia porque tú le vas a poner algo bonito. Bonito. Según el cristianismo, según la misma línea. Dale, dale, fluye. Mira, para engañar a la audiencia por lo menos con el cristianismo. Mira, Dios, Dios, Dios lo que hace es que extiende su gracia, dice la Biblia, sobre malos y buenos, sobre justos e injustos y ama a todos por igual. Ahora, esa criatura que rechazó su vida completa que Dios le dio y el tiempo de gracia que le extendió en la tierra, si lo rechaza aquí en la tierra, no podemos, no podemos, no podemos injustos. Tú no puedes pretender estar allá con él. Él no es que te manda para el infierno. Él te pone donde tú quieres estar, en una vida lejos de él, porque eso fue lo que tú elegiste aquí abajo. Entonces, allá arriba, no ven que exigir lo que tú aquí abajo no exigiste. Entonces, usted tiene el pago conforme a su extravío. La diferencia. Si es que existe un allá arriba. Sí, la diferencia, el sura, capítulo 9, que cristiano, versículo, que pato el cristiano. El sura, capítulo 19, el sura, capítulo 19, versículo 60. El enero de los cielos está de donde se viran a los ángeles, una cuarta para los ángeles. El reino de los cielos está en casa de campo. En cacana. Por ejemplo, mira, dice el sura, capítulo 19, versículo 69. A quienes creen y hacen lo correcto, Dios les dará amor. Realmente, eso no es, en la Biblia, claro, Dios bendice a los que le obedecen, pero no dice que Dios solamente ama a los que lo obedecen. Claro que no. Entonces, cuando vemos el sura, 22, 38, también vemos que dice, Dios abogará a favor de los que han creído y no amará a nadie que sea traidor con tu más y desagradecido. Nosotros aquí vemos que Dios a las personas, eso profesa el cristianismo, a las personas que son con tu más malagradecidos, etc. al final dice, padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen y le extiende su gracia y su amor, aunque al final, si se murió, se va para el infierno, no vamos a romantizar eso, el que se fuese en Cristo se va para el infierno, para que no romanticemos la cosa. Pueden hablar. El cristianismo, entonces, el cristianismo, tú entiendes que es la verdad absoluta, entonces. Sí, se ajusta mejor a la cosmovisión del mundo. Tú entiendes que Cristo fue el fundador del cristianismo. El fundador del cristianismo. Bueno, Cristo dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y vemos que a los cristianos en Antioquía se le llamó por primera vez cristiano y Pedro en su primera carta también dice que si nosotros padecemos siendo cristianos, es verdad que Cristo nos dijo, mira, vamos a formar algo diferente al judaísmo. No, no lo dijo. Vamos a ser serio, no lo dijo, pero vemos, verdad, que el cristianismo y el judaísmo por cuestiones teológicas o también antisemitismo. Cristo no enseñó el cristianismo. Dígalo, diga la verdad. Él no enseñó el cristianismo. Vamos a ser, vamos a ser. Si Cristo no fundó el cristianismo, no enseñó en esencia el cristianismo, ¿por qué entender que el cristianismo es la verdad si no está basada en Jesús? Lo que, espera, lo que pasa es que como yo entiendo el cristianismo, que es como está en la Biblia, que es una religión judeocristiana, ahora, ahora, que la iglesia católica por su antisemitismo y también los reformados, nosotros los que somos reformados, que tenemos ese problema, entendemos que es verdad que el antisemitismo ha llevado a que nosotros veamos el judaísmo como algo distinto, pero no puede ser así. Lutero dijo antes, en uno de sus últimos discursos, dijo él literalmente que a los judíos había que derraigarlo de la tierra y sacarlo a todos de Inglaterra. Él dijo, él lo llamó basura. Ajá, sí, sí, todos los reformadores, vamos a ser serios, y la iglesia católica lo mataba a ellos también, y siempre ha habido una corriente que se quiere despegar del judaísmo. Ahora, las raíces del cristianismo están en el judaísmo, que usted no lo quiera aceptar y llame a otro judaísante, bueno, ese es el problema suyo, pero es así. La base de Hitler para matar a los judíos fue... Era esa, era la iglesia. Era el cristianismo. Hitler entendía a través del cristianismo que los judíos eran una raza inferior y tenían que eliminarlos. Y parte de esa persecución que sufrió el pueblo judío en el siglo XIV fue lo que produjo el escrito de Chemtoff, que ahí es que se pone como... Ah, Chemtoff. Se pone como se llama esto, aparte, dentro del mismo texto, no me acuerdo el nombre de eso, que pone el evangelio según San Mateo en hebreo y todo eso. Pero bueno, seguimos con Félix Peña. Mira, ¿qué es la verdad? ¿Y si el cristianismo es la verdad? Si nosotros nos enfocamos en creo en Cristo, si nos enfocamos en creo en Cristo y soy salvo por gracia, no hay que hablar mucho. Ya, el cristianismo es la verdad. Pero la verdad es que necesitamos, necesitamos algo mucho más que eso para convencer a lo inconverso, a lo indocto y a lo incrédulo de que el evangelio de Jesucristo y Jesucristo es la salvación del mundo. ¿Qué prueba física? Saliendo de lo espiritual, tenemos que Jesús es el Mesías y el Salvador. Tenemos pruebas de eso. Sí. Física. Vamos a ver si nosotros podemos presentar algo que me puso ronco el pastor diciéndome que Cristo no era Dios. No, no, yo no dije eso. Bueno, no vamos a seguir discutiendo. Yo no dije eso. Eso fue la otra serie. Eso fue ayer. Óyeme, Dios llama a Abraham a Ur del Ocaldeo y le dice vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Él vivía en Ur del Ocaldeo. Vivía en Mesopotamia. Lo llamó a Canaán y ese llamado se lo hizo en Arán, en la parte alta de Ur. de Ur. Geografía en un segundo. Sí, sí. Eso es Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Arán estaba aquí está Mesopotamia. Encima. Sí, estaba en la parte cordillera. Pero era todo el Éufrate, bajaba todo el Éufrate. Entonces le dice vete de ahí. Estaba en la cordillera. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Le dice Dios y haré de ti una nación grande y ahí le promete que de él va a salir el pueblo de Dios. Porque por ahí tenemos que fundamentar porque esa es la historia de donde estoy hablando. Está en la Biblia pero es histórico también. Confrutándolos podemos ver que la Biblia es un libro de historia. Es un libro de historia. Luego Abraham da mucho tumba a los va a Egipto y conoce una esclava que se llama Agar. Se la dan como esclava porque el faraón quería tener relaciones con Sara porque él le dijo que era su hermana y entonces... Habló mentira el padre de la fe. No, porque era su medio hermana. No, era su medio hermana. Él dijo, él omitió, omitió, omitió... No, él omitió... ¿Qué era su mujer? Decir una verdad. Exacto. Se quedó callado. Exacto. ¿Por qué castigaba a Abraham? A... A... No en lo espiritual ni en lo religioso sino en la realidad. En la realidad. O sea, el gritanismo es imposible de rebatir en la realidad según aquí Félix Pérez. No, 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 no. Yo voy a exponer una historia que me dice que el evangelio de Jesucristo es verdadero y es la verdadera religión sin religión. Solamente con la historia. Te voy a hablar de historia, de cosas que han sucedido. No, pero en ese contexto nosotros no podemos ver esos relatos que usted está citando como una historia verídica objetiva y objetiva porque no lo es. Porque no lo es. Estamos hablando... No, no, dígame que eso es para cobrar. Eso es como me diga. Bueno, no, estoy en una reunión aquí de cristianos, Satanás. Sí, sí, estamos ahí a las 10. Ya. Sí, sí, está bien. Está bien. Y esta falta de respeto. Ese nombre no se menciona aquí. Mencionando, mencionando una plataforma. Bueno, vamos a hacer una combinación de lo que dice la Biblia. El problema es que lo que dice la Biblia no hay forma de cómo tú rebatirlo, no hay otro libro. Que diga que Abraham no salió de Ulder. Sí, hay varios textos antiguos que citan bajo otros nombres otros... Que contradicen el llamado de... No, 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 no. No lo contradicen, al contrario. Son historias muy semejantes con nombres diferentes. Pero hablan de lugares diferentes. Pero si tú me dejas terminar mi historia, en una no vamos a salir de la Biblia. Lo que no lo puedes decir sin religión porque eso es parte de ella. Sí, había religión. Resuma, vaya al Nuevo Testamento y dígate Cristo. No, no, espérate, espérate. Va a llegar un momento que nos vamos a salir de la Biblia y vamos a hablar de realidades que están pasando ahora mismo que tienen vínculos con lo de Abraham. Y por eso es que yo quiero... Porque yo tengo que demostrar que el cristianismo es verídico y Cristo es real. Y te lo estoy tratando de demostrar con historia y con cosas que han sucedido ahora. Floya, floya, floya. Ok. Él se llevó a una esclava... ¿Mahoma te lo explica a sí mismo también? Vamos a ver si Mahoma lo explica así. Vamos. Entonces, Sara ya estaba vieja. En el 40 a Cristo, ¿verdad? Sara estaba vieja. No podía tener hijos. Aunque Cristo, aunque Dios le ofreció un hijo a Sara, ella decía que no podía. Y entonces le propone a Abraham tener un hijo con la esclava Agar. Y Abraham parece que miró para allá por donde la esclava y se humilló. No, y que le era permitido si le daba el permiso. La mujer. O sea, no estaba picando con eso. Eso es lo que se le conoce como poligamia. Tuvo un hijo con la esclava se llamaba Ismael pero Dios le dijo que ese no es. Y entonces vienen los ángeles y entonces le dice tú vas a tener un hijo de la promesa tuyo. Pero con Sara. Sí, con Sara. Se va a llamar Isaac. Y ese hijo que se llama Isaac era la promesa incluso fueron él le dijo agarra a tu único hijo que se llama Isaac y vete al monte Moria. ¿Sabes lo que es? El monte Moria. El monte Moria. El monte Moria. Sí, Moria. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes dónde está ese lugar ahora mismo? Ese lugar está ¿dónde está? Eso es Armenia. No. Es donde está el muro de la lamentación. No, no, no. Perdón, 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 perdón. El muro de las lamentaciones es la parte este que quedó del templo. Ahora, donde Isaac iba a ser sacrificado es donde está el perdón, escúseme es el monte el monte Moria es la parte que es la parte de museo que está en Armenia que es una parte turística que es una cueva que se dice que por ahí que se dice ¿dónde está la mezquita de Omar? Hoy en día donde se iba a sacrificar era la tumba de Sara que se dice que por ahí hay una entrada que se entraba al Gan Eden y por ahí por eso eso es una posición yo tengo entendido que donde está ahora mismo la mezquita de Omar que fue donde Mahoma ascendía al cielo es donde está el monte Moria que era donde Abraham iba a bueno pero ya eso está volverse yo he visto muchos documentos porque yo no leo la Biblia solamente lo que pasa es que la teoría que él está hablando es la teoría que vende el musulmán ok ¿cuál musulmán? los musulmánes los descendientes de Ismael bueno el caso es que tiene o sea ¿en qué muestra eso que el cristianismo es verdad papá porque él se dio una vuelta demasiado lejos y oye se metió se metió en un lodo feo porque es que se metió a hablar de Agar y si vamos a eso entonces Agar está reclamando ellos están peleando todavía por eso porque ellos están reclamando que el primogénito es él oye lo que dice Ismael el primogénito es él no Isaac y como tal el primogénito fue lo único que fue de otra mujer déjelo que termine es un lío y faltan 65 libros más nace 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 Isaac y Isaac tiene dos hijos uno se llamaba Jacob y Saúd Saúd era el mayor o sea no es la primera vez que sucede lo que tú estás diciendo sino que siempre si el segundo dominaba el segundo siempre iba a ser el primogénito y entonces Jacob tuvo doce hijos que fueron las doce y se repitió con Jacob también el que debió ser el primogénito no fue el primogénito ¿cuál es la fecha de cumpleaños de su mejor amigo? yo no me sé la fecha de cumpleaños mía usted se sabe vaina de Jacob y de toda esa gente usted no sabe la fecha yo estoy pendiente a Cristo oye oye Sandra llama Kuki oye entonces nacieron las doce tribus de Israel ellos traicionaron al muchachito José el más chiquito se fue para Egipto y allá fue para lo vendieron como clavo en la casa de Potifar luego pero Feli Feli esa es la historia que hemos leído caiga caiga tranquilo tranquilo caiga queremos saber en qué aporta eso a que el cristianismo es la verdad perfecto ok ustedes se saben todos los cristianos pero claro el público se la sabe claro váyese el punto ok el pueblo pero no compre droga el pueblo de Israel es una realidad y está donde situado en Jerusalén vamos a Jerusalén donde que está el pueblo de Israel situado cuando Cristo viene porque vamos a saltar a Cristo para complacerlo a ustedes está en Jerusalén claro porque ustedes me hicieron volar toda la historia se dividió en el Reino del Norte el Reino del Sur el Reino del Norte fue desaparecido que eran las ovejas peleas de la tribu de Israel se quedaron los de Judá que son los que están ahí bueno los judíos fueron llevados cautivos en el año 587 a Babilonia fueron llevados cautivos porque fueron restaurados ellos después 70 años después fueron restaurados tienen que entender lo que te estoy explicando porque si no no vas a saber lo que te estoy explicando no es otra cosa no es otra cosa no es otra cosa impío no es otra cosa impío tienen que entender lo que te estoy explicando tú sabes por qué fueron restaurados eso es otra cosa no que tú crees que tú sabes tú no sabes nada porque eres un impío hijo del diablo déjame te voy a explicar cómo es tú sabes por qué tú sabes tú sabes por qué fue que fueron restaurados de Babilonia a los 70 años eso es otra cosa no, tú no sabes tú sabes mucho porquería pero tú no sabes de Cristo un mangú con qué Cristo ni Cristo no, tú no sabes de Cristo Cristo es tu droga Cristo es la basura más grande que hay tú sabes por qué ahí está vamos la fe señor no mande ese rayo ahora no, no, no Amado, ¿usted sabe por qué fue restaurado el pueblo israelí de Babilonia? llegó ella quien es culpable es el que está atrás que no dice nada usted lo sabe tú no puedes permitir esa vaina aquí no, no, no es un irrepetuoso tú no quieres un irrepetuoso una ofensa a Cristo así ¿usted sabe por qué fue restaurado 70 años después del pueblo de Israel? dígalo, dígalo que no hemos escuchado nadie lo sabe esto es loco viejo nadie lo sabe señores 70 mil argumentos 70 mil vainas para hablar del supuesto Cristo que ellos adoran no me hables de tanta historia que yo la conozco háblame háblame la verdad háblame la verdad dime, dime por qué el jodido cristianismo ese que ustedes están es la verdad absoluta eso es lo que yo quiero escuchar no me hable de Abraham ni de Sara ni de Abraham pero hijo del diablo ni cuando la tribu ni cuando la tribu fueron cautivas ni que se yo que dime por qué el cristianismo es la verdad absoluta pero tienes que escuchar para que te arrepientas no es que no me dejas es que no interrumpe eso da pena un hombre oye oye sigue creando los dos compradrina yola que eso es lo que tú sabes oye 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 fue restaurado Neemía y Sarababel y compañía el rey de 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 Persia se dijo vayan y restauren los muros tú sabes por qué alta jerje alta jerje si tú sabes por qué fueron restaurados porque no podía venir Cristo a Babilonia y años 400 años después venía el Mesías para la tierra había que restaurar el pueblo de Israel esa es la causa por la que que dice el profeta Isaías van a durar 70 años no podían durar más de ahí porque el Mesías no podía venir a Babilonia el Mesías no puede venir a Babilonia entonces viene Jesucristo qué hacen los judíos que no fueron los romanos fueron los judíos porque Poncio y Pilato querían soltarlo crucifican al Mesías porque se la estoy sintetizando crucificaron al Mesías y qué sucede después que crucifican al Mesías con el pueblo judío en el año 70 es que tienes que escuchar lo que te estoy diciendo no me acelere no en el año 70 después de Cristo es que tu Mesías no calificó como Mesías tu Mesías no calificó como Mesías oye tu Mesías no calificó como Mesías porque tú sabes por qué tu Mesías no calificó como Mesías y tú estás lejos del tema y de lo que se está hablando lo primero es que tu Mesías lo primero es que tú no puedes escuchar porque tú tienes el mismo diablo adentro sí tienes que escucharse al canal del reprendo Seneco Senei si tú no sabes por qué fue llevado contigo el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo crucificaron el Mesías y en el año 70 después de Cristo ¿sabes lo que dijo Jesús? Mateo primero Mateo capítulo uno ¿qué fue lo que dijo el caballo? ve todo esto ¿qué fue lo que dijo? ¿cuándo lo dijo? Mateo Mateo uno uno de los 24 es 24 que dice no queda la piedra sobre piedra que no haya eso de derivado perfecto pero que me pregunta ¿qué tiene que ver la religión y todo eso? estamos en un círculo vicioso dentro de la Biblia yo no entiendo ¿en qué tiene que ver? no, pero voy a salir de la Biblia ya porque cuando estoy hablando cuando estoy hablando del año 70 después de Cristo no estoy en la Biblia no me hable de 70 ni de después de la Biblia qué sé yo qué pero venga capique la ilusión este hombre yo no puedo orar para que caiga pataleando órale oye no llámame no porque eso no es cualquiera desaste la ilusión eso es Cristo porque eso con mucha oración y mucho ayuno y tú crees y tú crees y tú crees que con esta unción del ganadero que ando yo arriba si él tiene fe si él tiene fe se para de ahí 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 un chivito así oye un chivito así puede caerme atrás pero antes a Pablo a Pablo a Pablo no le hablaba un hombre así de frente a Pablo no le hablaba un hombre de frente porque había una chamaquita que estaba diciendo este hijo de Dios y Pablo le dijo sal por tierra sáquenle ese diablo ¿qué pasa en el año 70 después de Cristo? en el año 70 después de Cristo y fue totalmente desolado se cumplió la profecía de Jesús no quedó piedra sobre piedra que no se ha derribado ¿qué tiempo duró el pueblo de Israel en el mundo sin volver a su tierra sin ser estado de nuevo? desde el año 70 hasta el 1948 exacto más de casi 2000 años ¿tú sabes por qué casi 2000 años? porque habían crucificado al Mesías que un dominicano participó en el voto para que ellos fueran nación la causa por la que Calvino no creía en los israelistas era porque ellos no existían como nación eran gente disuelta estaban bajo el juicio y ellos lo interpretaban como que Dios la había rechazado entonces el cristianismo antes de 1948 era incierto incluso predicar a Cristo que Cristo no puede venir al mundo sin los judíos cuando se restaura el pueblo de Israel en el año de 1948 es 14 de mayo es cuando coge fuerza el cristianismo que dice ah pero espérate ya pasa lo mismo que sucedió cuando dormía pero es que lo que pasa es que se está durmiendo no no porque es que esta unción que se le está hablando ah que tiene una unción que lo puso a dormir la unción la unción del sueño es que tanta burrada me da sueño entonces voy tienen que dejar pero déjame concluir déjame concluir pero conviértamelo aunque sea en una gallina déjame concluir no 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 yo he hablado el 5% de eso todo lo que esto es satanás demuéstrale con poder voy con poder y órele que se convierte en un choncho ahí mismo en primer lugar la persecución no pero déjame terminar porque ahí voy la persecución a los judíos la persecución a los judíos por Hitler era parte del proyecto de la restauración del pueblo de Israel 14 de mayo de 1948 vino Cristo y murió 14 de mayo de 1948 las naciones unidas constituyen al pueblo de Israel estado de nuevo el mismo pueblo que es llamado del debut del localdeo por eso te comienzo ahí y el mismo pueblo que es restaurado y volvieron todos y volviendo todos sabiendo su idioma claro 14 de mayo 1948 ahora bien viene lo peor que sucedió el 15 de mayo de 1948 5 naciones más grandes y más poderosos que ellos le declararon la guerra para que no nacieran la guerra de los seis días pero eso es profético no 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 la guerra de la independencia esa la de los seis días fue en 1967 pero eso es profético que se iban a levantar déjame concluir pero con todo eso ni siquiera en base al cristianismo no pero lo que te estoy explicando porque si ni siquiera si la biblia existía como quiera yo quisiera creyera en Cristo porque hay tantas evidencias que me dicen wow por aquí está pasando como Israel necos atomis como Israel la explicación de él es más larga que la noticia de cabada muchachos lo que no tiene en visión él está entendiendo lo que yo estoy diciendo lo que no tiene en visión es un poquito largo no no estoy largo porque me están interrumpiendo yo no estoy largo yo he hablado el 10% el otro es Satanás entonces qué posibilidad le pregunto a ustedes tenía un pueblo que estaba recién constituido estado sin ejército sin estructura sin gente para que cinco naciones que acababan de llegar de la segunda guerra mundial bien armado con armas bélicas que le declararon la guerra lo vencieran dígame ustedes qué posibilidad tenía Israel de sobrevivir a esa guerra y no lo vencieron ganó Israel la guerra de independencia fue y diga que Cristo estaba ahí yo no sé quién estaba ahí el diablo estaba ahí porque el diablo es el ángel de luz diga que Cristo estaba ahí no 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 Israel tiene un respaldo divino de Dios ahora eso que usted está hablando no tiene que ver el cristianismo lo rechaza mucho no tiene que hablar ni con religión no tiene ni que ver si tiene la verdad todo eso que usted está hablando es algo que es cultura del pueblo de Israel que se le da por profecía de descendencia en descendencia que se está hablando de lo que es el cuidado del pueblo de Israel no tiene que ver nada a colación con este tema que está que estamos poniendo aquí hoy en día o sea que el rato que él tiene hablando hablando burrada hablando burrada no 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 eso es eso es eso es yo no he acabado satanás esa es la historia de la biblia hijo del demonio que yo no he acabado todavía porque viene la guerra de los seis días cuando Israel todavía no ha acabado viene la guerra de los seis días cuando recuperan a Jerusalén todavía no ha acabado que hay que viene Cristo no 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 ya vamos vamos a dejarlo oye ya entendimos el punto esto es el final ya entendimos gracias comprendimos su idea y todavía no ha acabado yo no he acabado lo de satanás quiere seguir hablando plume burro vamos es que él no me entendés no hay forma vamos te escuchamos te escuchamos ay dios el cristianismo la verdad que es la verdad y si el cristianismo la verdad el cristianismo que es la verdad comienza por ahí que es la verdad bueno la verdad es usted creerlo racionar a través el razonamiento de la verdad a través de a través de muchas verdades que hay porque por ejemplo el filósofo alben esta dijo que hay tres cosas en el mundo que son infinitas dios el mundo y la estupidez de los hombres entonces tú sabes por qué van a existir muchas verdades en el mundo que estamos porque por ejemplo yo creo que este micrófono es la verdad y dentro de mi estupidez yo me meto de que es la verdad y ya nadie me saca a mí de que esa es la verdad entonces dentro del mundo religioso dentro del mundo religioso dentro del mundo que la gente cree que tiene la verdad que es la verdad absoluta lo que hay es muchos estúpidos e ignorantes y por qué y por qué tú miras Felipeña tú me estás entendiendo porque cuando yo veo gente con tanto tiempo ahora yo entiendo por qué fue que Miguel Ortega yo entiendo por qué fue que Miguel Ortega no vino y está desbaratado yo entiendo por qué y el luchador él no omite que no él es radical yo por lo menos tengo argumento y te rebato que ya yo me lo comía ya yo me lo comía y lo que salió diciendo ok voy a hablar perdón lo que salió diciendo fue di que tú erías di que tú erías ateo oye di que si yo soy ateo te entra trompa fácil ese tipo no yo tuve con él buena persona pero le cogió miedo no quiso venir miren miren señores la verdad es ilógica ay mi madre y cómo tú sabes por qué la verdad es ilógica porque cuando tú analizas los los argumentos los argumentos y y todo y todo lo que la gente dice que tiene como que tienen la la frase de otros y la frase de otros es una mentira la frase de otros es una verdad es una paradoja la paradoja mentiroso entonces si tú te fijas si tú si tú te fijas salomón que era el hombre más sabio de la antigüedad de su tiempo de su tiempo porque la gente decía que dios era el dios de la sabiduría porque salomón dentro de su reino monárquico que tenía dentro de su de su como de lo que él entendía y de lo que él pudo proyectar por un lado dice una cosa y por el otro lado te mata la misma que tú dijiste pudo proyectar él proyectó a dios como el dios de la sabiduría y dios se puede encasillar nada más como el dios de la sabiduría no me está entendiendo entonces cuando tú te vas los argumentos de esta gente que dice no porque la biblia dice esto y porque la biblia dice esto y esto esa es la verdad absoluta y por eso nosotros los cristianos tenemos la verdad absoluta no tienen la verdad absoluta porque es que tú no puedes sustentarte en algo que tú no sabes si esa persona que te lo está narrando que te lo pone como narrador de eso fue él que lo escribió el cristianismo ya tú dices que no es la verdad absoluta por la sencilla razón que cuando tú te vas a analizar el cristianismo son puntos teológicos con puntos de filosofía y cuál es la verdad absoluta la verdad absoluta es lo racional de que usted se conecte con Dios y que usted tenga una paz con Dios por eso tú lo haces atrás del cristianismo no 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 espérate tú no necesitas el cristianismo para hacer eso porque dentro de mí existe lo que el yes en hebreo que es la inclinación al bien y el yes que es la inclinación al mal entonces dentro de mí está si yo quiero seguir lo bueno o quiero seguir lo malo y para eso yo no necesito ninguna religión porque cuántos pastores hoy en día están haciendo lo malo y saben y saben que no es así y están haciendo lo malo ok venimos entonces con la siguiente pregunta y ahí entramos en el debate bacano entonces se podría decir que en el cristianismo hay áreas en la cual el cristianismo se equivoca sí o no sí sí claro y cómo es la verdad es que es obvio o sea los cristianos o el cristianismo el cristianismo el cristianismo el cristianismo es perfecto por un segundo de nuevo yo le dije que él se ve mejor siendo ateo yo pensaba que era dentro del cristianismo tú siendo ateo fluye más tú puedes identificar algo en lo que el cristianismo se equivoca claro que sí en qué lo primero es que Dios es amor ajá y el cristianismo no enseña amor lo segundo es que dice que Dios creó al ser humano con un libro alberdrío y ese libro alberdrío no existe si tú haces esto va para el cielo y si tú no haces lo otro va para el infierno qué verdad es esa qué libro alberdrío es ese lo segundo es que nadie puede obligarme a mí como hombre según la misma interpretación de la biblia a creer en ti porque dice la misma biblia maldito el hombre que cree en otro es varón entonces si yo maldito el hombre que cree en varón no el otro esa percepción maldito el varón que cree en varón tú crees en una persona como si fuese Cristo exacto y cuando tú estás confiando sí eso depende de la interpretación eso es lo mismo que tú le de absolutismo a Pablo a Pedro a cualquiera de los apóstoles como si fuese Cristo es decir que tiene lógica sí pero el maldito el hombre que cree en otro hombre se está refiriendo a la manera de creer en él como como un como un dios que lo salva ok pastor pastor pero estamos en el mismo pie pastor porque ok cuando usted agarra y me y me y me utiliza los textos de Pablo que Pablo no es Dios utiliza los textos de Pablo para usted divinizar los textos de Pablo y decir que lo que Pablo está diciendo nosotros tenemos que seguirlo usted está creyendo en Pablo como si fuese otro hombre usted le está dando la misma divinidad no no pero yo no estoy creyendo que Pablo me va a salvar yo estoy creyendo que lo que Pablo está diciendo no 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 lo que pasa es que usted no tiene usted no tiene forma de usted sustentar que lo que Pablo está diciendo si fue Pablo que lo escribió está sustentado o no sustentado por Dios no pero claro que no yo no tengo pero por eso fue que dije desde ahorita dije no por eso fue que dije desde ahorita que yo no creo en que que una o sea una persona o no sé si fue en otro video que una persona te puede decir algo que lo escribió hace años y yo no yo no tengo la seguridad de que él lo dijo desde un punto de vista de la verdad o de la realidad que está viviendo pero lo que yo creo es que cuando dice maldito el hombre que cree en otro hombre es que yo no puedo creer que que la salvación mía viene de otro hombre que tiene que ser un ser que no que no tenga sangre humana para que poder permitirme ser salvo usted sabe que la mayoría de cristianos ponen su salvación a mano de Pablo y a mano de Pedro y de los pastores por encima que la de Jesús Jesús tiene alineamientos y la persona se acomoda más a Pedro y a Pablo porque Pablo dijo porque dice Timoteo porque dice Judas pero yo siempre estaba en contra de eso porque dice Apocalipsis yo siempre estaba en contra de eso ok ok usted corrobora eso no se ha dañado porque se está juntando con Yona Tampeña y con Gamaliel porque me ha dañado te está dañado devuelve devuelve la senda antigua que tú te ha dañado porque me estaba bebiendo mucho vino yo siempre bebió mucho vino diciendo que él iba a ser apóstol ahora que el señor le reveló que iba a ser apóstol que iba a ser apóstol que él era uno de los apóstoles de los últimos tiempos no 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 los apóstoles te voy a preguntar el tema de los apóstoles pregúntalo pregúntalo ok 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 los apóstoles tú que tienes amigos que son apóstoles que te enseñan y te instruyen que te enseñan y te instruyen y están en las redes sociales existen los apóstoles actualmente ¿cuáles son las señales para ser apóstol? estos son comerciales en el mismo tema ok bíblicamente bíblicamente nosotros no podemos argumentar que el oficio apostólico esté vigente porque ese oficio tenía un propósito decir que los apóstoles si nosotros decimos que es bíblico que los apóstoles estén ahora como que hay una pandemia de apóstoles en este tiempo están así ¿verdad? que cualquiera puede ser apóstol podríamos decir también que cualquiera puede ser el Mesías no tiene ninguna diferencia es que habían requisitos dame un segundo habían requisitos específicos para ser el Mesías por eso nosotros queremos que Jesús era el Mesías así habían requisitos específicos para ser uno de los enviados de los apostelos del Mesías exactamente entonces dentro de ese contexto bíblicamente no podemos argumentar que los apóstoles están vigentes ahora mismo ahora bien hay hermanos que interpretan que sí que tienen interpretan dentro de su cosmovisión interpretan que sí que se consideran apóstoles y yo no tengo por qué tú sabes pero se consideran apóstoles simplemente para cobrarle no 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 es otra cosa para cobrarle los diez de las ofrendas para cobrarle cada iglesia como cobertura le tiene que dar ese apóstol lo dije en otro video ese es el mal del movimiento apostólico que yo tengo ese tema de la cobertura que ese tema tenemos que tocar ese es el mal cuando logra reunir diez iglesias eso es el mal es el mal del movimiento apostólico ahora bien también aporta muchísimo el movimiento apostólico ayuda muchísimo porque ayuda a descentralizar un poquito el poder que tenían los imperios evangélicos aquí los concilios ¿me entiendes? el movimiento apostólico le dio cierta democracia brother al poder eclesiático dentro del movimiento pero yo lo que me es que yo no lo veo como poder la mayoría que se consideran apóstoles tienen unos cuartos aquerosos hasta allí es privado hasta allí es privado yo no he conocido apóstoles yo no he conocido apóstoles en olla todo lo que se autodenomina apóstoles están buscando un cuarto y tienen muchos cuartos ¿sabes por qué este mequilla? porque él quiere él no cree en lo absoluto pero quiere ser absoluto en la opinión te voy a meter al medio ahora mencióname a un apóstol que tengo ya de ahora ¿quién? ¿quién es ese? no, mira, mira mira un tema ¿cuál es ese? mi hermano no, no, mira no se ha dicho nada no se ha dicho nada pero el problema es el apóstol que los apóstoles existían hace 100 años no, no y que los apóstoles de hoy en día ellos mismos ellos mismos se autodenominan apóstoles exacto yo creo ayúdame ese nombre Francis te lo dije con tiempo mira cuídense el apóstol lo censura ¿qué necesita un hombre para ese apóstol? no, entonces venimos a ese tema mira qué pasa con el tema tener 20 iglesias bajo su dominio y cobrarle el diezmo a todo mira hay un punto para darle cobertura hay un punto antes de para que no piensen que es la monería porque voy a hablar contundente con eso saben que yo tengo diferencias vamos a decir doctrinales con énfasis pero él tiene razón en ese punto de que por lo menos lo que yo conozco el 99.9% excepto el que él mencionó todito bueno tú le dices mira tienen tienen mira cállate tienen por ejemplo tienen no mencionan el nombre tienen por ejemplo cállate muchacho tienen tienen por ejemplo una inclinación al dinero y se pone más el título de apóstol por ego mira para coger poder para coger poder sí, sí, sí eso es para buscar cámara mira aquí contundente a la cámara Giovanni Vizcaíno que naciste en el paraíso de Ceuta con el internet de mi tía tú engañabas gente de afuera y si no así pon una demanda tú engañabas gente de afuera no, no me pongas censura tú engañabas tú engañabas gente de afuera era un tipo que andaba en chancleta y ahora tú te ves en mansión te ven villas y te ven de todo predicando dinero y ahora tú te llamas apóstol charlatán tú eres un charlatán en el 2016 dime si no es así tú me dijiste tú me dijiste a mí que tú con el conocimiento que yo tengo tú te hubieses hecho más rico todavía y me dijiste si yo me quería unir a eso que eso es una ola el apostolado no es bíblico a día de hoy porque el apóstol incluso el apóstol tenía que cumplir algunos requisitos y de lo que son unos charlatanes todos los que se llaman apóstol dice Feliberto Vázquez Rodríguez son unos charlatanes porque ninguno hace milagro y eso en segunda carta de los Corintos 12-12 decía que esa era una de las señales apostólicas de ese milagro no como ustedes quieren agarrar de que cosita de que el brazo charlatán levanten un muerto levanten un muerto levanten un muerto levanten un muerto como agarraba Pablo por ejemplo con el muchacho que se cayó levántenlo así eso es una charlatanería que ha venido por el ego que ustedes tienen de creerse más que los otros y lo que son unos charlatanes predica prosperidad yo creo defiende a tus amigos Feli defiéndelo yo creo yo creo yo creo que hay mucha generalización en la opinión que él da sobre los apóstoles porque a mí me consta yo conozco apóstoles o personas que se hacen llamar apóstoles que realmente son gente muy genuina son gente trabajadora son gente que obviamente su patrimonio comenzó a través del altar pero supieron diversificar y su prosperidad real viene de sus negocios que tienen no tanto de los diezmos que reciben entonces eso eso es digno de respeto creo que hay una pequeña confusión porque es cierto todos los apóstoles se pueden decir que se inclinan por la línea de la prosperidad pero el efecto de ese mensaje cargado de codicia viene más de ese evangelio falso de la prosperidad de esa concepción del evangelio de la prosperidad que te sobresupone que Dios está contigo y la bendición de Dios está contigo si tú tienes opulencia lujo y prosperidad si yo soy un pastor bendecido por Dios yo tengo que tener un vehículo caro yo tengo que usar las ropas finas tengo que tener me entiendo unos cuerdos una chaqueta hay muchos cristianos que son unos charlatanazos también que no se le congregan a un pastor que no tenga un carro y también también o sea también personalmente yo yo mismo yo no me le congrego a pastores arrancados y el pastor que yo tenga arrancados si usted va a ser pastor mío usted hay que la que haga ahora que es lo que pasa yo con lo que no voy de acuerdo con que pastor tú utilizas el nombre de Dios para robar pero el pastor tiene que tener su cuarto ¿cómo? no sé no me utilice el nombre de Dios para robar pero usted tiene que tener su cuarto porque tú no le vas a predicar de estabilidad financiera a los miembros cuando usted se lo está llevando caín antes de darle la pedra a ver la iglesia está en crisis no hay un líder no hay un Yuyi Ávila en este tiempo entonces si nos vamos a eso y existen los apóstoles porque los apóstoles tenían algo también que era que los apóstoles levantaban obra y hacían obra entonces para ellos ser apóstoles hoy en día tienen que ir a todos esos barrios donde hay iglesia pequeña que están los patores que están los patores y los miembros de Baratau a hacerle la iglesia y a ponerle una ofrenda y una cuenta de banco para que esa iglesia que él agarró y la hizo y agarró y le puso una cuenta de banco al patol tenga entonces cobertura por ese apóstol pero no solamente es que debe darle seguimiento también el apóstol no solamente tiene gente para que le lleven es darle seguimiento pero es que la religión vuelvo y le digo la religión es que apuesto a esos tipos tú ves esa propuesta que te hicieron a ti a mí me la hicieron también porque es una corriente que hay como predicador me la hicieron ven montate aquí que tú es con el conocimiento y semanal hago tanto hay culpa y culpa de ambos lados hay pastores yo estoy escuchándolo buscando el título porque ya el título cambió ya hay pastores que son tigres yo soy un cristiano que se va a perder oye pastores que son tiguerazos en el sentido de que yo invito a Feli Aquino a mi congregación viene de Santiago se supone que yo lo estoy invitando porque él tiene una palabra de Dios yo puedo bendecirlo a él para que él lleve pan a su casa porque me viene a traer una palabra de Dios ahora lo que Feli Aquino no me puede decir a mí es exigirme que yo le guarde como si fuera un artista normal guárdame tanto tanto y guárdame aquello exigirme eso porque me está vendiendo la palabra es bíblico que a los predicadores haya que darle una ofrenda obligado sí obligatoriamente sí obligatoriamente sí a los profetas nunca tú ibas con la mano vacía donde un profeta a los predicadores sí pero eso tiene que ser pero sea comercializado no es que tiene que ser voluntario es si yo quiero mira los sobrecitos es si yo quiero pero el problema está en que en que un pastor te va a invitar a ti señores no están pensando la gran mayoría no están pensando en el beneficio espiritual de la iglesia sino el tipo que te va a llevar gente a la iglesia el tipo que te va a aprender viene un profeta que Dios lo usa aprender la pampara en internet el tipo que tiene influencia no te van a aceptar cualquier mira este muchacho tiene un conocimiento que yo admiro muy bueno pero él no va a predicar en la grande iglesia aquí porque él no tiene un nombre sin embargo hay otros que lo que son el comerciante de la fe que no tienen nada en la bola que usted se puede sentar con ellos hablar de la palabra y lo que van a hablar es de percepciones de ellos y de historia de ellos que me viene a mí de que un predicador le decime a mí que yo era un matatán que me echaba brazos y que yo que mira que yo rompía cabeza y que en qué me beneficia eso a mí y yo nunca rompo una cabeza entonces esos tipos que se hacen virales que son son los que lo llevan pero los primeros corruptos son los que lo invitan que saben que esos tipos no tienen nada en la bola nada en la bola por ello dicen espérate porque si este tipo arrastra ochocientas gentes son son una recolección de tanto tú me entiendes y ahí vienen con los supuestos pactas palabras que a un pacto con Dios mira que ven que la corte trae tu ofrenda que ven mire mire yo les voy a decir una cosa a ustedes ojalá no me metan un lío mire yo fui en un tiempo fui organizador de eventos de un apóstol pseudo apóstol muy famoso y ese tipo yo le puedo decir tipo ahora porque me mostró que no era nada un charlatán un charlatanazo ese tipo ese pseudo apóstol venía aquí daba unos testimonios y la gente corría por el testimonio nada más corría huyendo había gente que había que agarrarlo para que no se quitara la ropa porque era tirándole el título de este tema ya no es cuál es la verdad el robo de los apóstoles de hoy era Pablo apóstol que eso lo puse por ti tú entres con eso ese que te digo es un apóstol se ha vendido como un apóstol y tú sabes por qué me duele porque yo lo quería porque yo lo admiraba tú escuchabas la predica tú llenabas con la predica yo lo admiraba a ese tipo lo admiraba el tipo pero tú no me puedes oye tú no me puedes a mí hacerme una cosa con la mano y desbaratármela con los pies tiene que haber coherencia en ti pero oye ¿cómo tú me vas a decir y ya hablo mucho disparate en mucho tiempo pero existe algo como él sí pero él habló mucho disparate no 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 pero la pregunta no es si hablo disparate existe mira mira tú tienes contenido de más más fuerte más fuerte más fuerte mira mira más fuerte más fuerte que Gigi Ávila que Gigi Ávila he visto ahora ahora sí sí Gigi Ávila dijo que se iba un rato y murió porque y Pablo también entonces Pablo dijo y nosotros lo que quedamos seremos arrebatados entonces Pablo murió entonces ya se quedan usted sabe lo que es usted decirle a un pueblo decirle a un pueblo porque la manipulación ese sí es el verdadero diablo este no es un chivito el manipulador es el verdadero diablo porque el manipulador le saca a los infelices del bolsillo lo que ellos tienen de comer al otro día tiene que doler el alma esa gente yo me indigno mi hermano porque como usted los únicos zapatos que tienen siendo manipulado usted dice bueno yo no le robé porque yo no lo obligué pero tú tienes una consecuencia porque tú le estás llenando basándote en Dios le estás llenando la cabeza de basura a la gente para que te dé lo único que tiene mira para sacarle lo que tiene es un robo ese tipo decía que él iba en el avión y él decía espíritu santo yo quiero comer carne mechada con qué sé yo qué y cuando él llegaba cuando él llegaba al cosa cuando él llegaba al apartamento allá di que el espíritu santo y los ángeles le guardaban carne cocida oye oye que los ángeles le planchaban ropa pero solamente alguien oye por eso es que la mente es débil señores estudien estudien que las mentes débiles son aquellas que no se capacitan porque usted señores en una actividad presente oye en una actividad presente escucha escucha para que para que entiendas cómo se va a para que vea cómo se manipula la gente en una actividad presente llena y tu amigo y mi amigo sabe que estaba ahí también se rompió un pote de perfume que llevó un amigo mío a la iglesia y yo estoy medio lejos por allá cuando eso yo era ciego detrás de ese hombre y cuando se rompe el perfume él dice por el micrófono hay una moción que sube con un olor grato y que está fluyendo en esta casa cuando a mí me dio ese olor o yo me volví loco oh santo a mí me tiré por aquí todo el mundo y el reguero cayó y después que se acabó que él dijo que era el espíritu santo que había regado ese perfume viene el amigo mío me enseña el pote roto y dice mire si fue que se me cayó y me rompió ese perfume tú estás muy agnótico hoy quiero decir esto como ya yo dije mi posición de los apóstoles pero yo de verdad no tengo ningún problema con el movimiento apóstolico o sea si usted quiere ser apóstol sea apóstol ahora bien lo que sí el movimiento apóstolico debe de limpiar porque ya tienen esa imagen deben de consultar a Dios tienen la imagen de ser personas manipuladoras y necesitan cambiar eso tienen la imagen de ser personas muy interesadas por el dinero necesitan convirtiendo el agua en vino habemos personas que sí creemos que ustedes tienen una función y agregan valor y agregan valor hay muchos apóstoles mucho hay una mayoría debo decir en ese caso si hay una mayoría que no pero hay muchos apóstoles que hacen un trabajo muy efectivo para el reino pero apóstoles biblia pues rejuven apóstoles 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 y yo les respeto eso está bien sí ahí yo soy como la tecnología usted se auto percibe apóstoles mira por ahí anda uno pero escucha pero escucha entonces deben de trabajar eso porque el pueblo está herido y ya está cansado jarto el pueblo está jarto jarto de que les roben en sus ojos así que está el pueblo otra cosa es que la persona de la cual el pastor está haciendo referencia yo le tengo mucho respeto yo no lo respeto yo no lo respeto porque me mandó oye oye tú sabes por qué yo no lo respeto yo no lo respeto oye porque me mandó a doblarle el brazo a un pastor porque el pastor óyeme ese barbarazo dos días de campaña le están poniendo le van a dar 16 mil pesos 16 mil pesos él anda por ahí pero él que dice oye no 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 espérate miren para que sepan él mismo charlatán que dijo que Abinader tenía una agenda gay aquí en este país y no se cumplió charlatán no 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 es un sinvergüenza claro que sí es un sinvergüenza es un sinvergüenza es un sinvergüenza a todos yo no he visto videos no existe no existe no existe un predicador dominicano que no haya sido influenciado y bendecido por ese hombre yo yo ahí yo no me atrevo a opinar mal de ese señor yo le tengo mucho respeto independientemente de lo que ustedes digan tú sabes por qué yo digo mira hay otro tú sabes lo que él me dijo a mí por teléfono oye 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 él me dijo a mí él lo va a ver hasta mi cámara él lo va a ver y él lo sabe porque nosotros nos enfrentamos duramente porque dos días de campaña tuvimos en lo guandule que yo le que yo le yo le agendé esa campaña dos días con el pastor Elías y en esos dos días al pastor Elías el día sábado se le quema el día si Moisés Elías el día viernes se le queman dos bocinas y a él había que darle 16 mil pesos de ofrenda que ya yo le había dicho porque él iba a predicar había que darle 16 mil pesos pero que está ahí y estipulado perdóname pero el predicador que me pone precio no predique mi iglesia no pero está bien vamos a ponerlo eso fue contratado por 16 mil pesos Elías oye escúchame si me fuera pastor usted pastor usted lo que va a pastorear ahora yo no soy nada pero si fuera pastor ya yo vi el video donde usted anunció mire ya yo vi el video donde usted anunció que iba a pastorear deje su baile cuando yo comienzo el que me diga que me he quedado 10 mil 15 mil pesos no predique mi iglesia porque viene de parte del diablo no porque esos son esos son lo que pasa es que Felipeña Felipeña lo que no consiguió es la actuación lo quiere conseguir ahora en la iglesia pero Felipeña es millonario déjame terminar espíritu del mal es millonario tú escuchaste lo que dijo Felipeña para que tú estés claro yo no necesito pastorear yo voy a pastorear porque yo quiero pero yo me lo gano el doble y oye lo que te voy a decir usted cree insolvente en mi iglesia no predica porque es un falsante es un mentiroso usted no va a invitar usted no va a invitar a ese predicador porque Felipeña dice compra la verdad y no la venda pero escúchame usted no puede vender mi amigo está bien está bien mira como que se maneja se maneja de esta forma explícate lo de la campaña cuando voy a terminar la campaña cuando un predicador cuando yo como organizador voy a llevarte a un predicador allá tú me preguntas a mí que yo le puedo dar de ofrenda que tú crees porque los predicadores eso no es bíblico pero está bien pero está bien es un tipo que viene es que por eso hay muchos que están haciendo el evangelio del diablo porque están metiendo a Satanás eso no es bíblico si usted va a predicar la palabra gratis yo le doy una ofrenda voluntaria pero no está mal si está mal de acuerdo con Felipe si está mal oye no está mal esa vaina es lo que ha contaminado el reino de los cielos oye que es lo que ha llevado a eso que pastores como el caso tuyo invitan a evangelistas de San Francisco y cuando lo invitan le dicen un Dios le bendiga yo te uso gaso si usted es predicador usted tiene que venir con la unción del santo y el que va a venir en una nube el señor le suple va a venir la nube de Goku tiene que venir gastando gasolina hermano mire entonces usted no es cristiano usted no es cristiano pero Dios mío cuando yo voy a predicar para un sitio yo voy con mi cuarto pero hermano ese pastor es un hered no usted no tiene fe si yo me mando para Alaska yo voy a Alaska con la bendición del santo y no es que yo era el hereje y no necesito ofrenda de nadie oiga usted y no es que yo era el hereje y ahora el pastor no es señor oiga no porque están comercializando el evangelio lo han monetizado han metido al diablo en las iglesias yo no estoy de acuerdo contigo en esto tiene que sacar a satanay el dinero de las iglesias usted invita a un predicador a su iglesia que traiga su cuarto fuego para todo el fuego arrecia arrecia tú no te comas el lío él sabe se está haciendo un sabor se está haciendo un sabor mira Félix 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 por ética oye por ética si yo le quiero darle doy pero no es que si tú quieres no te puedes ponerme el precio no es de Dios no está bien poner el precio pero tú me estás diciendo que cuánto hay que darle ya es el precio hermano si usted como pastor me quiere que yo le lleve a Félix usted me pregunta a mí que tú crees que yo le voy a darle a Félix no eso no es de Dios pero cómo que no eso es de Dios pero cómo que no escúchame Félix 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 escúchame 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 así como es malo así como es malo cobrar por predicar así o peor de malo es tú llevar a una gente ahí y deshonrarlo exactamente estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con eso de ahí va a pasar el precio pero que el precio no lo pacte el predicador el precio óyeme escúchame y cuál es la diferencia entre que lo pacte el que ande con él o que lo pacte él tiene que callarte para que me entienda no te estoy escuchando escúchame escúchame antes que yo me convierta en un robacucu los predicadores tienen precio tienen precio sí pero escúchame oye que pasa si un amigo mío me dice tráeme a fulano y me pregunta a mí porque no se lo preguntó a él me preguntó a mí qué tú crees que yo debo de darle están pactando un precio por la palabra de Dios compra la verdad y no la venda pero escúchame cuando a mí me pregunta pastor cuando me invitan qué yo tengo que darle yo le digo no no lo que Dios pone en su corazón si Dios puso en su corazón dame 10 pesos no importa si no me dio nada no importa eso lo hago yo yo no cobro por predicar además yo no cobro ni por las conferencias que debería porque fue yo gasté dinero cinco años capacitándome capacitándome para llevar conferencias y yo no cobro ni para eso porque se trata de la palabra de Dios pero yo no estoy diciendo en mi caso estoy diciendo en el caso de él tiene una persona que le está organizando campaña y para él él es el que tiene su tarifa todo predicador que tiene precio no viene de Dios aviento ya aviento ya aviento la cámara mía aviento la cámara mía todo predicador que tiene precio se está dejando usar del diablo no lo llevan a su iglesia señores el evangelio es gratis ahora usted tiene que honrar al que viene pero no por pasto de que cuánto es que él cobra que tengo que darle porque ya hay entonces hay un negocio entonces déjame déjame explicarte de dónde se me cayó el santo termine yo estoy de acuerdo contigo termine claro hemos monetizado el evangelio estoy de acuerdo contigo 100% en eso termine la historia pero en la historia oye que pasa hace años atrás eso esto cuando 16 mil pesos el apóstol el apóstol no mencioné el nombre de nadie no para no caer bajo un Lashon Jara pero quítenlo porque para no perder gente para no seguir cayendo en Lashon Jara no voy a mencionar el nombre pero él lo sabe porque es una cosa que a mí me dolió porque hirió los sentimientos míos que yo tenía hacia él porque yo lo admiraba muchísimo yo he visto con mis ojos personas por la cual han orado y se han sanado de verdad lo he visto con mis ojos personas que han hecho ciertos pactos pero Judas no le voy a llamar pactos le han dado ofrendas a ofrendas generosas que han sentido y esas personas han sido bendecidas no por ejemplo yo como como esto en mi cámara como evidencia tengo algo de él no lo he visto lo primero es que usted como predicador de la palabra que está predicando a su Cristo a Jesucristo al que usted dice que murió en la cruz del Calvario que resucitó al tercer día lo primero es que usted tiene que ser humilde y usted no es humilde no muy humilde usted sabe por qué usted no es humilde porque cuando Steven Javier hizo el comentario que hizo de usted usted dijo que Steven Javier era una basura delante de usted y que los zapatos que usted se ponía y el jet privado que usted se ponía Steven Javier no se montaba o sea que usted lo que está es comercializando como dice Felipeña con el evangelio no yo no dije que él estaba comercializando usted lo dijo usted lo dijo usted lo dijo por qué era que cobre mira mira déjame terminarte la historia para que entienda entonces aprenda a ser humilde aprenda a ser humilde mira de dónde viene mira de dónde viene el conflicto el conflicto que me hizo abrir los ojos a mí que yo que yo que como rapero yo le había hecho una tiradera en dos días de una vez mira 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 cómo es posible que a ti se te va a dar 16 mil pesos por las dos noches un ejemplo y en la primera noche de campaña tú tira tu manto que no voy a hablar de eso aquí que si yo exacto ese código si yo escuché eso diga que hasta pastores se quitan la chacabana pero espérate no le diga nada para que no para no acabar para no caer en la chonjarama profunda y quedaron en el cuero tú tira tu manto tú recoges tu paca verdad con tu manto y el pastor de esa actividad se le quemaron dos bocinas porque esa actividad era a pulmón dos bocinas se le quemaron ese hombre y cuando fuimos el sábado al segundo la segunda predicación donde donde ese pastor él me llama aparte y me dice pastor yo descuidando mi iglesia tú para andar atrás de ese hombre está bueno por idólatra sí, sí, sí es verdad es verdad fue el diablo que lo puso tiene razón ahí para que sepa para que sepa está bueno que me pasara mira tú sabes me llama el pastor aparte y me dice pastor mira somos amigos personal me dice mira yo nada más tengo aquí yo cogí cuatro mil pesos de la ofrenda nada más tengo doce porque se me quemaron dos bocinas y como yo como él tiró un manto y recogió y ahora lo va a tirar de nuevo espérate él lo recoge para él no mira yo no quiero entrar en ese tema porque no vamos a ir profundo no vamos a ir profundo yo lo conozco yo le hice una investigación profunda oye y cuando cuando el varón me dice eso yo le dije no espérate coge tu dinero échalo en un sobre tu amigo y mi amigo lo sabe porque estaba ahí echa tu dinero en un sobre y dáselo tú mismo personal a él para que él no piense que yo le ha sacado que yo le hice como un grito que le pellique dáselo tú mismo pues pellicó pellicó claro pues él le pasó el sobre parece que no le explicó lo que pasó y le pasó el sobre así el tipo yo me voy de la actividad ya para mi casa cansado y estoy abrochándome un 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 chismi un chismi no un chismi porque eran como las doce las doce de la noche porque a todo esto andábamos para arriba y abajo con él pero nosotros de esa ofrenda no cogíamos ni medio peso ni para hacer nada nada que si yo me hubiese dado pero un idólatra no no que si yo tuviera la mente yo mismo lo hubiera atracado por lo que era yo mismo le hubiera dicho pase eso charlatán sin vergüenza se lo quitaba pero no lo conocía ahora y yo me voy me llamó por teléfono y me dijo mire usted es un sinvergüenza un charlatán ustedes son en República Dominicana los pastores son irrespetuosos son ladrones de todo me dijo y yo le dije porque es lo que le está pasando a usted y porque usted me habla así el pastor acordaba un preso que eran 16 mil pesos que yo voy a llevar a mi país y usted nada más me entregaron eso le dije pastor oye me le dije pastor mire se le quemó no no y como yo le quito el dinero le dije tú sabes lo que me dijo se va al barazo usted tenía que torcerle un brazo usted le torce un brazo hasta que le dé el dinero mira que Dios está en el cielo y lo sabe que no estoy mintiendo no te creo usted tiene que torcerle un brazo y yo le dije a Elías Elías mide casi 7 pies Moisés Elías el pastor Moisés Elías y él lo sabe que no va a ver mi amigo personal mide 6 y pico de pies romperte el brazo y un tipo que viene de la calle 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 él quería que a ese pastor que viene que tiene el parce tigre que lo apoyen yo estaba ahí en esa campaña no 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 es que mi iglesia estaba por ahí mi iglesia estaba en la fuente en la fuente de María Isiladora pero tú eras de los que estabas implicado yo pasé por ahí yo pasé por ahí y me quedé en ese evento claro él quería que yo a Elías que era mi amigo le torcieron un brazo tenía una camioneta me acuerdo sí y tú sabes lo que hizo ese balbarazo ese balbarazo pero es que yo te digo que yo se lo puse en su cara usted es un demonio de la fe por eso que no le creo nada de eso ese balbarazo yo tenía dos actividades más con él que le había conseguido otros pastores pero énfasis yo no me estaba ni desayunando con lo de él era simplemente por expandir la palabra y ese verdugo me dijo yo mañana no voy para esas dos actividades y ya la actividad estaba montada ya tenían los cantantes ya tenían todo el mundo tuve yo que ir llamar a esos pastores una pastora y un pastor y decirle mire le expliqué mire que le pasó esto con un pastor el varón no quiere ir ahora y esos pastores se levantaron a las seis de la mañana y arrancaron conmigo para acá para la avenida ecológica a la casa de una apóstol una mujer apóstol que lo estaba una mujer apóstol no está en la biblia ya tú sabes fueron doce y eran malones oye ellas tuvieron que venir la apóstola oye tuvieron que venir a la casa de ella Satanás está metido en el evangelio y él sabe cuando el vea esto el diablo está metido en la sigla y ahora que tú te estás dando de cuenta escucha él sabe que no estoy mintiendo él lo sabe tuvieron que ir a la casa de la apóstola y la apóstola tuvo que sacarlo de la habitación porque él dijo que no iba a ver los pastores y los pastores tuvieron que llevarle la ofrenda anticipada y pagarle anticipado para que él fuera a la actividad ese día yo no volví jamás a una actividad de él ese día jamás y yo y lo vi y lo he visto aquí y no voy y yo no no es que no crea en que no se pueda arrepentir si se puede arrepentir pero cuando él deje de hacer lo mismo que está haciendo que lo está haciendo en todos los países que va a todos los países yo lo he visto video a los países que va él no lo hacía aquí porque está quemado está quemado aquí él aquí está quemado mis hermanos que tú lo respetas una cosa yo tengo una guaguita blanca y los que me conocen lo van a comer mira 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 oye yo tengo tú sabes tú sabes tú sabes cuando se usan los plas berri los bolitas los pueblos de Dios que le pasan eso por idólatra escúchame están constituidos en San Pedro de Macorí oye en San Pedro de Macorí ese hombre tiró un manto que la guaguita mía porque él recogía lo que lo que iba a usar es un demonio lo que iba a usar lo recogía él tenía en los ojos tenía un detector de oro que sabía lo que era oro y lo que no yo nunca entendía lo que era oro porque yo no y agarraba oye agarraba en una habitación y clasificaba la cosa buena y cogía celulares que en ese tiempo no existían que eran estos los de Touch que lo que había era Blackberry él lo agarraba lo cogía lo echaba un bultico porque yo dije que era para África yo no vi ningún muchachito de África con un celular de esos y la guaguita mía cuando yo al otro día estaba yo tenía la mano en la cabeza y decía Dios mío la guaguita mía una guaguita esa jayé que es del taller yo la traje llena de zapatillas zapatos cartera cartera está con cédula dentro de la gente que iba lo tiraba en un polido deportivo de San Pedro y el que me ve sabe que fue así y tipos de allá de San Pedro predicadores de San Pedro se llevaron sacos de zapatos para su casa y yo cogí esa cuando veo que lo van a botar digo no tíramelo ahí en la camioneta y lo arranqué y lo traje al barrio mío en el barrio mío la paré frente a mi casa y le dije tú el que quiera zapatillas coja de ahí porque yo desde ese momento empecé y dije si yo vendo una sola zapatilla me va a caer la misma maldición que tiene este hombre atrás entonces por eso pero venga no estás jugando por eso de ahí para adelante abrí los ojos y de ahí para adelante entonces que me dicen esto es un pato raro no no mira voy a decir esto y yo creo que va a ser un lío pero yo te paso a ti más fácil que tú caigas con una mujer que no es la tuya a que tú manipules a la gente para robarle su cuarto porque cuando tú caes con una mujer quizás estás cayendo porque tu debilidad carnal tu deseo el apetito caíste por el deseo carnal y el apetito y cualquiera lo puede entender pero bajarte a calcular una historia y a decir que un demonio en África te fue y te visitó en la noche y te removió la cama y te la movió y que tú te paraste y le dijiste y le dijiste diablo vete y que cuando el diablo se iba le dijiste venga acá póngame la cama donde usted mismo lo encontró y dice que el demonio iba papá y se lo ponía en el mismo sitio donde lo encontró jablador eso es Netflix señores yo le digo la verdad antes que todo se lo digo claro mira se lo digo claro déjame dar un testimonio personal se lo puede decir claro no 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 a la televidencia le dejen el relajo para ustedes ser cristianos mejor váyanse para la discoteca oye no 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 así no así no así no así no que en la discoteca ustedes van a disfrutar más que dentro de una iglesia para que mi participación culmine ahí ya con respecto a lo terminamos aquí ya al tema al tema central que era las como visiones ¿y hablamos de eso? no sé yo creo que enfasamos ya ese pedazo entero eso va a ser por otro programa que se va a tomar ya tú no ves que aquí hubo el pastor iba a estar llorando ya con tal no es que cualquiera cualquiera es indigna mi hermano y más de la gente no y lo que a mí me duele lo que a mí me duele es que Feli Aquino dice que no yo lo respeto esos son los hombres mira esos son los hombres usted los respeta yo no esos son los hombres ¿tú sabes qué pasa? que hacen que los débiles de mente se vayan del evangelio y salgan a hablar de la iglesia y decir la iglesia es el diablo y se descarríen si yo no hubiese tenido un fundamento de Dios en mi vida con lo que ese tipo hizo aquí esa atrocidad que hizo yo hubiese estado en el mismo camino que está Satanás digo que está mi hermano aquí no, no pero usted está un pastor con tenisitos un pantalón y empilado ajustado Marco yo no llendo así es un pastor un apóstol ¿es un apóstol? no, no un pastor un pastor yo no apóstol es un juido es un juido esto deja relajo todo eso ¡Suscríbete al canal!